La ministra ha llegado aquí hasta la morgue justamente para retirar el cuerpo de la señora Juana de Cajabamba, lamentablemente agredida. Está también la directora del hospital, sigue acompañando, sigue acompañando la vicegubernadora. Estamos aquí justamente al interior de la morgue. Bueno, en primer lugar que yo no visito, porque este es mi patria y Cajamarca es parte de nuestra tierra. Así que nosotros hemos venido casualmente desde que nos encontramos con la tentativa de feminicidio de Juanita. Lamentablemente hemos estado con la doctora Doris trabajando muchísimo en el tema de poder asegurar que tenga todas las atenciones. Yo le agradezco al Ministerio de Salud, que también ha hecho lo suyo, igual el general Cacho de la Policía Nacional de Perú, quien desde antes de ayer está poniendo seguridad a la familia. Y un agradecimiento a ti, Mari, que hoy día te voy a conocer. Mari es la vecina de estos muchachos menores y Mari ha acogido a estos chicos y se ha puesto la camiseta. De hecho, no, son mis vecinos que queden aquí juntos. Gracias a todo el equipo del Centro de Emergencia Mujer. También venimos desde Lima. Por favor, John, el jefe de la unidad de protección especial. La unidad de protección especial es una situación, es una unidad muy importante, porque ante cualquier emergencia de niñas, ante cualquier situación, salen corriendo y conjuntamente con la policía llegan y pues rescatan a quien tenga que rescatar. Así estamos el día de hoy a las dos de la mañana aproximadamente. ¿No, doctora, que nos comunicamos? Dos y media de la mañana. Dos y media de la mañana, Juanita deja, nos deja. Y nos deja con este recuerdo y esta sensación ha sido perversa y cruel el asesinato, este feminicidio que según nuestro código penal tendría cadena perpetua. Cadena perpetua por incluir en tres causales. Uno que fue en presencia de sus menores hijos. Dos, que lo hizo con suma crueldad utilizando un machete. Y tres, que se percibe mutilación del cuerpo. Y a ella le han, bueno, yo he estado ahora acompañando y le dije a Richard, a su hijo mayor, que iba a estar con su mami en la necropsia. He participado, algún momento tengo que seguir, porque hay que seguir trabajando. Yo agradezco mucho al gobierno regional que me... Gracias, ministra. Sí, ministra. Estamos para trabajar coordinadamente. Ministra, ¿va a provincia o a Cajabamba, ministra? Me voy a Cajabamba. Me voy a Cajabamba. Dejo ahora mis, como dicen, mis cacharpas ahí en el hotel y salgo a... Hemos traído algunas cosas para los niños. ¿Va a colaborar con el traslado del cuerpo a Cajabamba? Sí. Por eso están apurando la necropsia para que salga inmediatamente y nos vayamos el general y quien habla y los cinco que conforman mi equipo desde Lima, más Richa, su familiar y a Juanita. De manera concreta, ¿de qué manera se le va a apoyar? ¿A la familia? No se le va a apoyar. No es que se le vaya a apoyar. Desde el inicio estamos. Se le está apoyando. Como corresponde a un Estado que tiene que estar presente frente a sus mujeres que son atacadas. En este caso de los tres menores de edad, ¿cuál será la situación? La situación de los niños, en primer lugar, ya hemos estado haciendo un reconocimiento de su casa, qué es lo que necesita. Traemos lo indispensable, pero van a venir mucho apoyo para esta familia. Ya el gobierno regional le ha ofrecido un trabajo al mayor. Ministra, ¿para los jóvenes le van a dar trabajo? ¿Perdón? ¿Los jóvenes le van a dar trabajo? Son cinco hijos, ¿no? Sí, sí. Tengo entendido que el gobierno regional le va a dar un trabajo al mayor, a Richard. No sé sobre la segunda, pero nosotros, a través de la Unidad de Protección Especial... John, por favor. Sí, nosotros a vosotros... Hay un hecho importante de allá, ministra, un convenio, creo que va a firmar allá. Sí, un instante, un instante, por favor. Sí, nosotros estamos ahorita haciendo las gestiones para que las autoridades brinden una medida de protección a los menores y para que ellos puedan estar con un familiar que pueda hacerse cargo de su cuidado. También el ministerio, siempre ante las víctimas de feminicidio que son menores de edad, brinde una pensión. Esa pensión se está tramitando en este momento, ¿no? Entonces, eso, todas esas gestiones ya se están haciendo desde el día de ayer en Cajabama. A cada huérfano víctima de feminicidio y menor de edad le corresponde 600 soles cada dos meses. Y eso se está trabajando a todo pulmón porque tenían que ser huérfanos y Juanita seguía viviendo y seguía luchando. Yo realmente, doctora, te agradezco en el alma que el hospital regional haya puesto todo lo suyo para poder intentar salvar la vida. Ministra, ¿qué se sabe del feminicidio del señor Francisco Sanchi Carrera? Como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo. No podemos decir nada. Pero no habrá piedra donde te puedas esconder. Escúchame bien, no habrá piedra donde te escondas. Juanita merece justicia y estamos todo el Estado aquí y la Policía Nacional te sigue buscando. Ojalá que hoy aparezca. Cadena perpetua. Hasta que te mueras vas a estar ahí. Discúlpenme ustedes. Ministra, esta tendencia de violencia a la mujer, pese a las diferentes acciones que ha emitido el Estado, al parecer continúa en una tendencia al incremento y más aún con esta pandemia. ¿Hay alguna política de Estado Nacional para seguir trabajando contra la violencia a la mujer? Bueno, nosotros sí creemos en que este Estado de violencia contra la mujer y contra los niños es una pandemia dentro de la pandemia de coronavirus. Las estadísticas muestran que la violencia física y mental y psicológica está realmente casi casi desbordándose. Las violaciones, los ultrajes sexuales también. Entonces, estamos ahora conteniendo, pero sí seguimos trabajando en crear lugares donde los centros de salud mental del Ministerio de Salud son lugares. Por eso es que pedimos a los vecinos. Nosotros solos no podemos. Si tú sabes que tu amiga está siendo golpeada, si sabes que está siendo amenazada, anda a un centro de emergencia mujer. Ve a un centro de emergencia mujer. Tenemos, ¿cuántos en Cajamarca? ¿10 o 8? 16, 18 servicios. Perdóname, por favor. ¿Cuántos ven? 18 servicios, doctora. 18 servicios. Él es el director regional del centro de emergencia mujer. Y no solamente tienes que ir para denunciar. Puedes ir a consultar. Si tienes miedo, puedes ir y consultar y saber qué es lo que puedes hacer. ¿Cuántos centros de emergencia mujer hay en comisarías? En comisarías tenemos tres, doctora. Uno en Cajamarca, otro en Asunción y otro en Jaén, que están aperturados y atendiendo las 24 horas del día. Entonces, las 24 horas del día tienes una posibilidad. Y si te sientes realmente débil, pues llama a la línea 100. Efectivamente. Y si ves que hay un niño, un solo niño en Cajamarca está siendo golpeado o está siendo torturado, la UPE, la Unidad de Protección Especial, está a tu servicio. Ahora, ¿las leyes están funcionando, ministra? Sí. ¿Qué más leyes hay? Se ha incrementado mucho el tema de las sanciones a estos sujetos. Sí. Pero, ¿usted cree que está dando resultado el incremento de las sanciones penales? Mira, es una mezcla. Una mezcla de sanción, pero también es una mezcla de compromiso de las organizaciones sociales, de las cada cuadra. Nosotros hemos implementado, por ejemplo, en Piura, con el general Manay, WhatsApp contra la violencia. Este es un WhatsApp grupal que lo puedes hacer tu vecina. En tu cuadra, según tu mapeo de tus cuadrantes, tú tienes vecino. Puedes hacerlo en tu edificio, puedes hacerlo en la cuadra 4. Todos estén conectados. Basta que una mujer sea violentada, hace un aviso, y ahí están todos los vecinos comunicándose con las estaciones policiales. Finalmente, ministra, ¿ya hay orden de captura para este sujeto? Hay orden de captura y tenemos tres días de detención preliminar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. La ministra de la Mujer y Población de Vulnerables acaba de llegar acá, justamente a la morgue. Está acompañando a los familiares de Juana, asesinada en la provincia de Cajabamba. Está justamente la doctora Dori Celada informando también todas las acciones. Se hicieron los esfuerzos al interior del hospital regional para salvar la vida, Juana. Lamentablemente fue difícil salvarle por las duras agresiones con machete que habría sufrido Juanita. Se vienen realizando las coordinaciones, se retira la ministra. Está esperando, esperando justamente ya para retirar, retirar ya el cuerpo desde aquí. La ministra. Gracias, gracias, ministra. Muchas gracias, ministra. Regresamos en un momento, Río de Tornamos.